en la construcción del marco normativo de las cuatro leyes reglamentarias de Guardia Nacional. Ley del uso de la fuerza, la ley de Guardia Nacional, la ley del registro de detenciones y las modificaciones a la ley del sistema de seguridad pública. Han sido días pesados, más de 40 días desde que iniciamos este ejercicio con documentos de trabajo y debo de reconocer que en todos los grupos parlamentarios hubo una actitud de buena fe una actitud racional, una actitud constructiva de un mejor marco normativo para este cuerpo indispensable para enfrentar el flagelo de la inseguridad y la violencia. Con la Guardia Nacional, el poder legislativo fortalece la federación, fortalece la democracia, pero sobre todo genera una esperanza real, seria, eficaz a las instancias de seguridad pública de nuestro país. El aval que hoy estamos dando todos los grupos parlamentarios a las leyes secundarias de la Guardia Nacional fueron trabajadas en un ejemplo de máxima colaboración de todas las fuerzas políticas. La Guardia Nacional será responsable de salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación. La presentación de estas leyes por unanimidad de los grupos parlamentarios es para el beneficio de nuestra patria. La pluralidad y los contrapesos que existen en el poder legislativo fortalecen la democracia en México. La Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad. Y creo que el proyecto que hoy se firma va a impulsar a un cuerpo de élite, profesionaliza el actuar de la policía, refrenda el carácter civil, su naturaleza policial y se da satisfacción plena a recomendaciones de organismos internacionales. Como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los colectivos de Derechos Humanos, atendimos a todos y escuchamos a todos. Por eso me parece que es fundamental lo que hemos construido. Reconozco mucho en esta reunión previa el trabajo de todos. Por parte del PAN, de manera acuciosa, aparte del coordinador, a Yulén Clementería y sobre todo a Damián Cepeda, que fue muy aportante de buena fe y un constructor normativo extraordinario. De parte del PRI, a parte del coordinador que estuvo muy atento, a Claudia que ya pidió licencia, pero que fue su aportación impresionante. Claudia Ruiz Maciú estuvo muy atenta a toda la redacción de las cuatro leyes, con la supervisión del coordinador Osorio Ochoa y Manuel Añorbe, que estuvo participando en todas las sesiones. Por parte del PRD, para mí una revelación, lo he dicho siempre como jurista y como abogado, Miguel Ángel Mancera, es espléndido su trabajo. Sus aportaciones están plasmadas en los cuatro proyectos. Más del 70% del contenido de las normas fueron modificadas. Le estimo que fueron modificados 250 artículos de las cuatro leyes que contenía el documento original de trabajo. De Movimiento Ciudadano, el propio coordinador, el senador Dante, fue acucioso, crítico, serio y también enérgico en la defensa del legislativo y la defensa del carácter civil de la Guardia Nacional. Indeclinable y fue muy firme en todo este proceso que no fue fácil caminar. Todavía hace unos minutos discutimos y su actitud no cambió, no varió. Lo mismo, reconozco la presencia de Giovanna Bañuelos del PT, siempre acompañó a las discusiones, también con Verónica y Raúl Bolaños y Verónica. Raúl Bolaños, buen abogado, estuvo puntualmente atento a toda la discusión que se llevó a cabo. Y por el PS UNICE y SACIL, también estuvieron muy pendientes y muchas gracias. La verdad es que los coordinadores de los grupos parlamentarios estuvieron a la altura. En una negociación no se obtiene todo, pero creo que se construyeron leyes de avanzada, de mucha avanzada en las cuatro leyes. Ya verán el contenido ustedes. Voy a proceder a dar la palabra a todos para que desde su punto de vista expresen lo que ellos crean conveniente. Y después comentaré el procedimiento que vamos a seguir esta mañana en el Congreso. Tiene el uso de la palabra SACIL de León. Muchas gracias, Senador Ricardo Monreal y Coordinador del Grupo Mayoritario de este Senado de la República. Saludo a todos los compañeros de la prensa, a mi compañera senadora y a todos los compañeros senadores, coordinadores de los grupos parlamentarios. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, consideramos que es fundamental fortalecer el marco legal que permita al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias mexicanas. Por eso hoy celebramos esta construcción de un gran acuerdo por las cuatro leyes reglamentarias que van a regir a la Guardia Nacional. Y celebramos el compromiso de cada una de las fuerzas políticas aquí representadas, porque la construcción de ese acuerdo no habla más que de eso, del compromiso que tenemos con México y con las mexicanas y mexicanos de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, SACIL. Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, Presidente de la Junta de Coordinación Política, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. Saludo a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores, a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación. El Grupo Parlamentario del PRD quiere primero expresar el reconocimiento a la interlocución, al diálogo y a la construcción, que ha sido precisamente lo que nos ha inspirado para poder trabajar en estas cuatro leyes. Tres nuevas y una que ha sido reformada. Con estas cuatro leyes estoy convencido que se fortalece el Estado de Derecho de nuestro país. No solamente por lo que atañe a la Guardia Nacional, porque la ley de uso de la fuerza, la ley del registro de detenciones y la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública van mucho más allá de la Guardia Nacional. Van a la regulación de todas las policías, de todos los niveles de gobierno. De todos los órganos que participan en la seguridad pública. Por eso era tan complejo el trabajo, porque fue un trabajo de articulación en todos y cada uno de estos temas. Estoy convencido de que con esto dejamos claro que no se escatima en nada lo que ha solicitado el Ejecutivo Federal, pero al mismo tiempo se cuida fortalecer el Estado de Derecho. Se ha escuchado también y se han incorporado muchos de los temas que la sociedad civil y los organismos internacionales han planteado. Hemos estado atentos, han estado atentas mis compañeras, para poder incorporar este debate. Por lo que hace a la Guardia Nacional, hemos reiterado y hemos hecho énfasis en cuidar el fuero civil, la cadena de mando civil y, por supuesto, su mando civil. Pero al mismo tiempo también se ha reforzado el marco jurídico de actuación de la Fuerza Armada Permanente y se han salvaguardado los derechos de todos los que van a integrar a esta nueva Policía Nacional. Estoy convencido de que es un avance jurídico el que hoy se dará cuenta en el Pleno del Senado de la República. Quiero reconocer de manera particular la labor importante de articulación y de coordinación que ha llevado a cabo Ricardo Monreal. Ha sido una labor de reconocimiento al Senado, a lo que significa el Senado de la República, pero al mismo tiempo de articulación con los interlocutores del gobierno federal. Me parece que el diálogo ha sido productivo y que nosotros hoy podemos sentirnos satisfechos y satisfechas de esta tarea. Yo realmente felicito a mis compañeros coordinadores, coordinadoras, por el trabajo que se ha hecho. No quiero dejar de mencionar a todos los asesores y a las asesoras que han estado también en trabajos muy intensos, que han terminado a deshoras y que han causado también buenos ratos de desvelo. Pero la verdad es que el trabajo ha sido muy productivo y yo felicito la labor realizada y reitero la felicitación a mis compañeras y a mis compañeros. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Senador. Tiene el uso de la palabra la Senadora Giovanna Bañuelos. Gracias. Reconocer y agradecer la presencia de mi compañera senadora, mis compañeros coordinadores, senadores, en particular del doctor Ricardo Monreal y evidentemente de todos ustedes integrantes de los medios de comunicación. Compartirles que no fue un esfuerzo menor el que hoy en día estemos sentados ante ustedes anunciando que con consentimiento de todos los grupos parlamentarios habremos de someter a consideración al pleno la discusión de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Es un reto mayor, un reto porque con responsabilidad asumimos que estamos hablando de crear una nueva institución que sea una institución sólida, que tenga un marco jurídico justo y que pueda resolver el conflicto más serio que padecen todas y todas las mexicanas y todos los mexicanos que es el problema de seguridad pública. Es la aportación que como Poder Legislativo podemos hacer. Pero también le antecede la gran responsabilidad de saber que la reforma constitucional en la que se creó la Guardia Nacional hubo un aval unánime de todos los grupos parlamentarios, no solamente en el Congreso de la Unión, sino también en los congresos locales. Eso evidentemente lo tuvimos presentes quienes participamos en esa mesa de trabajo que fue una mesa muy intensa donde se respetó sin duda la pluralidad de las opiniones pero donde fundamentalmente se puso en el centro el que pudiéramos hacer de estas cuatro leyes reglamentarias un instrumento eficaz para poder ayudar a resolver el conflicto de seguridad que vive nuestro país. En el Partido del Trabajo les decimos que estamos satisfechos del producto legislativo que gracias al esfuerzo de mis compañeras y mis compañeros senadores pero también de todo el personal técnico, de todas las personas de la sociedad civil que distrajeron su tiempo y sus actividades para darnos a conocer su preocupación, sus aportaciones está plasmado en estas cuatro leyes que habremos seguramente de aprobar en unas horas más. Yo en lo particular y a nombre de mi grupo parlamentario quiero reconocerles a todos los coordinadores del resto de los grupos parlamentarios por tener esa altura de miras y por actuar con tal responsabilidad pero de verdad que quiero hacer un reconocimiento especial a dos senadores en particular al senador Damián Cepeda y al senador Miguel Ángel Mancera porque su contribución fue más allá de la responsabilidad que el resto de los senadores teníamos. Se metieron de una manera muy acuiciosa al estudio, al análisis, al ejercicio del derecho comparado a defender sus opiniones y creo que en mucho, y lo he dicho en lo público y en lo privado han enriquecido estas cuatro leyes que habremos de poner a consideración de nuestros compañeros en un momento más y evidentemente de manera simultánea a consideración de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Raúl Bolaños Cacha. Gracias, señor presidente. Saludar a todos los medios de comunicación. El día de hoy damos cuenta en el Senado de la República del valor de la palabra, del valor de las causas comunes y de la capacidad de generar acuerdos siempre poniendo en lo más alto el mayor beneficio que puede tener nuestro país que es la paz de nuestras familias. A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de mi compañera Verónica Camino, quiero externar nuestro reconocimiento a todos los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, a todos los senadores que participaron en estas mesas de trabajo, a los funcionarios del Poder Ejecutivo, que estuvieron atentos en un ejercicio de respeto a la división de poderes para poder construir este gran acuerdo que el día de hoy venimos a anunciarle a México, pero sobre todo al presidente de la Junta de Coordinación Política, al senador Ricardo Monreal, por entender el valor de la negociación y el valor de la palabra y por supuesto de Eduardo Ramírez, como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. En un entorno político como el que vive México, damos cuenta hoy que polarizar solamente divide y resta a un proyecto de nación. En cambio, conciliar suma para forjar los nuevos cimientos de una nación que descansa en la unidad su mayor fortaleza. Hoy le reiteramos a México que tiene una Guardia Civil que, en la generalidad y en la particularidad de este andamiaje jurídico que habremos de discutir, es muy claro, es una Guardia con un mando civil que tiene como único objetivo devolverle a México la tan anhelada paz para que cada niña y niño pueda desenvolverse en un entorno propicio para cumplir sus sueños. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Dante Delgado. Gracias, presidente de la Junta de Coordinación Política, compañeras y compañeros integrantes de la Junta. Cuando aprobamos la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional, desde nuestro papel de oposición, tratamos de ser los más escrupulosos y exigentes, porque así lo demandaba este momento y porque debíamos plasmar en el acta de nacimiento de la Guardia Nacional un sello inequívocamente civil, precisamente para que llegado el momento de discutir las leyes secundarias, pudiéramos exigir la confección de legislaciones republicanas, federalistas y respetuosas de los derechos humanos. Dejo aquí un punto de autocrítica, porque es cierto que a diferencia de la discusión constitucional, en este caso no se celebró otro ejercicio de parlamento abierto. Hubiera sido muy difícil coordinarnos entre nosotros y que absolutamente todos quedaran satisfechos. Pero estuvimos en contacto con todas las organizaciones de la sociedad y recibimos las opiniones de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas. Lo decimos con claridad. El espíritu que defendimos en esta discusión fue el de la reforma constitucional y las convicciones que pusimos sobre la mesa fueron, entre otras, las que escuchamos y recogimos en el ejercicio de parlamento abierto de febrero de este año. Esto sin dejar de reconocer que los esfuerzos para escuchar a la sociedad fueron acompañados en este Senado al lado del senador Álvarez y Casa por representantes de Movimiento Ciudadano en el Congreso. Pero también deseo reconocer a la Junta de Coordinación Política, a los coordinadores, a su presidente en especial, a la visión del senador Ricardo Monreal, a nuestros amigos senadores que participaron de grupos parlamentarios. Se ha dicho acá, pero vale la pena subrayarlo. El trabajo eficiente que realizó el senador Miguel Ángel Mancera, el senador Damián Cepeda, el senador Julio Enrementería, el senador Manuel Añorbe, y quien ya no está entre nosotros, y hay que reconocerle su esfuerzo, a Claudia Ruiz Macié. Trabajamos constantemente, además, con el grupo de todas las fracciones parlamentarias. Saludo con respeto el esfuerzo de nuestras compañeras senadoras, de nuestros compañeros senadores. El objetivo fue único, participar. Y en ese esfuerzo, saludo al área técnica, al área técnica que llevó adelante este proyecto, encabezada en ausencia del presidente, por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, por el secretario técnico de esa comisión, pero además por el equipo de apoyo de cada uno de los grupos parlamentarios. De verdad, la visión y preparación de las nuevas generaciones y de personas que tienen experiencia han sido recogidas en esta ley, en estas leyes, en estas cuatro leyes que hoy se presentan, la ley de la Guardia Nacional, la del registro de detenciones, la del uso de la fuerza y la reforma a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. En tanto, la ley del uso de la fuerza como la ley del registro de detenciones serán de aplicación para la Fuerza Armada permanente cuando realice tareas de seguridad pública. Sobre la Ley Nacional de Registro de Detenciones, buscamos establecer con toda claridad el espíritu y el objetivo sustantivo de la ley, que es garantizar la protección de los derechos humanos y prevenir actos como la tortura, las detenciones arbitrarias o la desaparición forzada. También establecer que los vehículos de seguridad pública contarán con equipos de geolocalización o GPS. Finalmente, incluir a las personas migrantes en el registro de detenciones para garantizar su protección y su derecho a un proceso justo. Sobre la Ley del Uso de la Fuerza, garantizar que las manifestaciones pacíficas no podrán ser objeto del uso de ningún tipo de arma. También garantizar que los vehículos cuenten con equipo tecnológico como cámaras de grabación y que los informes públicos sobre el uso de la fuerza deberán estar desagregados por sexo. Finalmente, sobre la Ley de la Guardia Nacional, se lograron mejoras sustanciales, al grado de que se modificó más del 50% del proyecto original. Algunas son garantizar el carácter civil de la Guardia Nacional, que el mando de la Guardia Nacional corresponda al secretario de seguridad pública sin intermediarios y sin instancias de sombra. Y el tema fundamental de la ascripción de los elementos de la Fuerza Armada a la Guardia Nacional se aprobó y se corrigió después de un largo y amplio debate. También garantizar la conducción del Ministerio Público en las investigaciones. Tenemos que hacer que todas las investigaciones sean conforme a la ley para que no se realice un gran esfuerzo y finalmente, por falta de protocolos legales, exista impunidad y menos para sancionar por esas acciones al Poder Judicial de la Federación. Cuando hay malas averiguaciones, hay malos resultados y los jueces tienen que calificar conforme a la ley. En Movimiento Ciudadano luchamos porque haya una verdadera división de poderes y una independencia de los jueces que deben tener averiguaciones previas bien integradas. Establecer mecanismos de coordinación, colaboración con entidades federativas sin subordinación y buscando el fortalecimiento de las corporaciones. Finalmente, y le decimos con respeto a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, el Senado de la República, el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente dio un plazo de cinco años para que puedan participar en acciones de Cuadjuvánza en tareas de seguridad pública. Ahí están garantizados todos sus derechos. A partir de que concluyan sus responsabilidades, deberemos de tener una Guardia Civil, 100% Civil, aun cuando personal del Ejército desincorporándose o en condición de retiro formen parte de la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional tiene que fortalecerse con la preparación y capacitación de profesionales forjados en nuestras Fuerzas Armadas, pero con una clara vocación y orientación de seguridad pública y no castrense. En ese sentido, hemos acompañado todo este esfuerzo. Celebro haber acompañado a nuestras amigas y amigos senadores y finalmente y de manera subrayada deseo reconocer al Grupo Parlamentario de Morena su disposición a construir un ejercicio que va más allá de un gobierno y que es un ejercicio que crea una institución al servicio de México. Muchas gracias. Gracias, senador Dante. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Osorio. Gracias, presidente. Saludo a mis compañeros y compañeros senadores a las coordinadoras a los coordinadores a los medios de comunicación agregar a lo que han comentado mis compañeros y compañeras que hoy es un buen día para la política hoy hay que celebrar la política que se pudo alcanzar aquí en Senado de la República. Hoy las razones los argumentos generaron un encuentro y pusieron el interés nacional por encima de los intereses de los partidos políticos. hoy pudimos convencer y ser convencidos. Eso es hacer política. Nadie tiene la verdad absoluta y así fue reconocido aquí en la mesa de trabajo y pudimos encontrar dos aspectos fundamentales. Uno, al grupo mayoritario que coordina el senador Ricardo Monreal a quien también expresó nuestro reconocimiento porque prefirieron la legitimidad de lo que será la Guardia Nacional a un tema de mayoriteos porque prefirieron buscar consensos que caeran en la tentación de una actuación unilateral que pudieran haber logrado. y por otro lado la oposición hoy se da cuenta de una oposición seria, responsable, constructiva que deja claro que no será obstáculo a la acción, las estrategias de este gobierno que no actúa por consignas, que no está a favor de nada y en contra de todo sino que está para sumarse en la construcción en el tema de seguridad en lo particular en devolver lo que tanto anhela la sociedad mexicana. Se pudo generar en el consenso de todos un parlamento abierto en el que se escucharon todas las voces como aquí se ha explotado y que nos permitió lograr lo que hoy vamos a afirmar conservar el espíritu de la reforma de febrero para que pueda ser una guardia nacional civil. Hoy construimos todos la mayoría y la oposición hoy queda claro que la pluralidad no debe ser y en este senado no será un obstáculo que podemos dar causa al diálogo y a los acuerdos y por último que podemos superar diferencias si anteponemos las necesidades las aspiraciones de las y los mexicanos saludar y reconocer a todos los que se han mencionado de los diferentes grupos parlamentarios vale la pena volverlos a mencionar a Yulem a Damián Cepeda reconocer al senador Mancera al senador Dante y a Eduardo Ramírez y por supuesto reconocer a Claudia Ruiz Maceda a Claudia Anaya a Manuel Añorbe de mi grupo parlamentario y también quiero dejar claro aquí el reconocimiento al grupo de asesores un grupo de asesores con altos conocimientos en todas las materias y en materia de seguridad nos demostraron aquí es cuando hay que ver que la austeridad no debe de ser un obstáculo para tener aquí a gente preparada y que debemos reconocer todas y todos hoy se ha logrado superar las diferencias y tener cuatro leyes reglamentarias que podrán entonces ya tener una guardia nacional al servicio de las y los mexicanos muchas gracias gracias senador Osorio tiene el uso de la palabra el senador Mauricio Curi González muchas gracias presidente con el saludo de mis compañeras y compañeros coordinadores y senadores que están aquí el día de hoy medios de comunicación hoy nos congratulamos de participar en el anuncio de los acuerdos alcanzados en este senado de la república sobre las leyes secundarias referentes a la guardia nacional los puntos de coincidencias alcanzados confirman el compromiso del partido acción nacional desde una oposición responsable y constructiva en el poder legislativo que privilegia el diálogo como mecanismo para arribar acuerdos en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos actualmente nuestro país está inmerso en una creciente inseguridad que nos agobia a todos todos los días por eso urgen soluciones por eso es momento de dejar a un lado nuestras diferencias políticas para lograr los consensos necesarios tal y como lo hicimos en febrero pasado con la reforma constitucional en las mesas de trabajo que sesionaron prácticamente de manera permanente en las últimas semanas se buscó siempre llegar a acuerdos bajo las premisas de garantizar el carácter civil de la guardia nacional no permitir la militarización de la seguridad pública defender y promover los derechos humanos e incorporar los lineamientos recomendados por los organismos internacionales el día de hoy es importante porque se escuchó al ciudadano y se atendieron las recomendaciones de la sociedad civil y de los expertos hoy completamos y perfeccionamos el marco legal para la organización y funcionamiento de la guardia nacional para el ejercicio de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del estado y las fuerzas armadas para el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuará la detención de personas por la autoridad y para el establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la federación en el marco de las mesas de trabajo fue posible incorporar adecuaciones al planteamiento proveniente del ejecutivo en el que coincidimos las diversas fuerzas políticas entre lo que destaco en el caso de la ley de la guardia nacional la eliminación en ley de cualquier elemento que sugiere una guardia nacional de corte castrense la guardia nacional será una institución de seguridad pública de carácter civil disciplinada y profesional adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de seguridad y protección ciudadana establecimos que para ingresar a la guardia se requiere estar funcionalmente separado de su institución armada y quedar adscrito a la guardia sujeto a la disciplina fuero civil y cadena de mando establecidos en esta ley todos los elementos que ingresen a la guardia nacional contarán con el certificado único policial en donde está incluido el control de confianza el objeto de la guardia nacional será realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y en su caso conforme a los convenios que para tal efecto se celebren colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que correspondan a las entidades federativas y municipios en lo que se refiere a la ley general del sistema nacional de seguridad pública las entidades federativas y los municipios en el ámbito de su competencia y en los términos de esta ley se deberán coordinar para generar compartir intercambiar ingresar almacenar y proveer información archivos y contenidos a las bases de datos que integrarán el sistema nacional de información respecto a la ley nacional del registro de detenciones se determinó que formará parte del sistema nacional de información en seguridad pública teniendo por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de las personas detenidas actos de torturas tratos cueles inhumanos y degradantes y por supuesto la desaparición forzosa por último en la ley nacional sobre el uso de la fuerza las manifestaciones públicas pacíficas con objeto lícito constituyen un derecho fundamental por lo que por ningún motivo se podrá hacer uso de la fuerza contra estos manifestantes los sujetos obligados que ejerzan su facultad del uso de la fuerza deberán respetar los derechos humanos consagrados por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados internacionales en los que nuestro país se aparte queda prohibido todo uso de la fuerza que inflija dolor o sufrimiento intencional a personas indefensas quiero aprovechar la oportunidad para destacar y agradecer la participación de todos los senadores de mi grupo parlamentario particularmente de los senadores Julen Rementería e Ismael García Cabeza de Vaca y también por supuesto y también muy particularmente quiero reconocer la participación del senador Damián Cepeda en estos trabajos gracias a él y sus aportaciones en estas leyes secundarias contribuyeron a garantizar su carácter civil y que la intervención de la fuerza de seguridad respete los derechos humanos y por supuesto sumarme a lo que han dicho todos mis compañeros a Miguel Mancera a Claudio Ruiz Macé a Manuel Ayorbe a Dante Delgado así como los demás coordinadores parlamentarios también por supuesto a Eduardo Ramírez mi reconocimiento a su labor a todos los senadores de esta legislatura es importante señalar la vocación constructiva de diálogo y consenso que prevaleció durante la construcción de este marco legal de los compañeros coordinadores y sin duda con reconocimiento el ejercicio democrático del coordinador Ricardo Monreal quien cumpliendo su palabra puso por delante la construcción legítima del acuerdo en vez del mayoriteo sin consenso finalmente quiero señalar que en este combate a la inseguridad a nosotros como legisladores nos corresponde crear el marco jurídico al poder ejecutivo le corresponde actuar estos acuerdos reflejan la voluntad de contribuir a las soluciones que México demanda el llamado ahora es al presidente de la república para que proceda en consecuencia pusimos a su disposición las herramientas legales ahora le toca a él da los resultados que México espera muchas gracias muchas gracias con esto cerramos las posiciones de los grupos parlamentarios solo agrego primero mi reconocimiento a todos los coordinadores y a todo el equipo de senadores que contribuyó a la redacción de estos cuatro instrumentos jurídicos normativos durante estas semanas se modificaron exactamente 229 artículos de las cuatro leyes se mejoraron se ampliaron se modificaron en sus redacciones originales quedó erradicada cualquier duda o suspicacia sobre la militarización en la seguridad pública será civil y será disciplina policial se subrayó la naturaleza de la guardia nacional se garantizó los derechos de quienes ingresan a la guardia proveniente de las fuerzas armadas el llamado pie de veteranía se respeta irrestrictamente a las fuerzas armadas se erradica el uso de la fuerza letal contra manifestaciones pacíficas se garantiza el derecho a la expresión y a la manifestación se profesionaliza el cuerpo de élite denominado guardia nacional y se respetan irrestrictamente los derechos humanos es una ley de avanzada es una ley construida de manera muy atingente por quienes participamos en ella que continúa y es el segundo procedimiento que es un acuerdo de los grupos parlamentarios en este momento vamos a proceder a la firma de las cuatro iniciativas porque apenas vamos a iniciar el proceso formal legislativo es decir hoy en este momento firmamos los coordinadores de grupos parlamentarios los cuatro instrumentos jurídicos o las cuatro iniciativas también lo van a afirmar los senadores y senadoras de los grupos parlamentarios que lo deseen segundo inmediatamente se presentará a la mesa directiva en unos minutos más para que la mesa directiva turne a las comisiones dictaminadoras que serán la de puntos constitucionales seguridad pública y estudios legislativos primera después en el transcurso de los de las horas las comisiones dictaminarán y en razón del amplio consenso que estas tienen se dictaminará y se enviará de inmediato al pleno del senado de la república donde se iniciará la fijación de posiciones de cada uno de los grupos parlamentarios sólo habrá una intervención por grupo parlamentario ese es el acuerdo no habrá reservas y en un solo acto se votará en lo general y en lo particular lo que quiere decir es que hoy se concluirá el periodo extraordinario de sesiones hemos acordado también para darle una mayor atención y análisis a la ley de extinción de dominio y el instituto que para tal efecto se creará dar un proceso de mayor análisis es decir por acuerdo de los grupos parlamentarios excluiremos esta materia de extinción de dominio para introducirla en el segundo periodo de sesiones a celebrarse el 18 de junio no está madura y se sigue discutiendo y queremos hacer el mismo ejercicio para que haya una un consenso amplio sobre esta ley fundamental este día esperamos se concluya el proceso del periodo extraordinario de sesiones y estar convocados el próximo 18 de junio esos son los acuerdos y a todos les agradecemos vamos a firmar las iniciativas en este momento por todos los coordinadores de grupos parlamentarios vamos a distribuir ese es uno solo no tenemos no teníamos varios a cuatro pero no todas a la vez son cuatro proyectos bueno aquí está sí por favor pásenselas a los coordinadores para firmar pásenselas por favor es un juego a cada uno por favor aquí el senador Osorio corrijo el turno es estudios legislativos en seguida Eduardo Ramírez va a leer las cuatro leyes y de memoria y de memoria encargue ese pluvio para que se ingresen aquí está Garita también ya se fue para que de ahorita que llegue ese turno inmediatamente entonces hay un Borja que no se fue firmar todos los senadores y senadoras la iniciativa, todos, de todos los grupos parlamentarios y vamos a invitar al senador independiente para que se sume a este consenso. Gracias. Gracias.